hola hoy os traigo una receta de pescado vamos a preparar un pescado con salsa de granadas estamos en temporada de granadas así que vamos a aprovecharlo y vamos a acompañarlo con una tempura de pimientos si no estás suscrito a mi canal ahora es el momento y no olvides activar la campanita y así no te perderás ninguno de mis vídeos y para hacerlo estos son los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos filetes de pescado puedes utilizar el pescado que más te guste pero eso sí que no tenga ni piel ni espinas también necesitaremos harina una granada mantequilla el zumo de un limón aceite para freír y sal lo primero que haremos será partir la granada y mirar con las manos muy limpias ponemos una mitad en la mano y vamos a ir golpeándole hasta que saquemos todos los granos mirar es muy fácil veis cuando ya la tengáis de granada mirar bien que no tenga ninguna piel blanca porque esa piel blanca amarga ahora vamos a ponerle sal al pescado y vamos a pasarlo por harina y ahora en una sartén caliente ponemos aceite para freír ponemos el pescado y lo freímos por ambos lados cuando lo tengamos listo lo pasamos a un plato con papel absorbente y así le quitaremos el exceso de aceite ahora retiramos el aceite de la sartén y ponemos la mantequilla vamos a dejar que se derrita muy lentamente añadimos la granada le damos unas vueltas y le ponemos el zumo de limón y ahora lo dejaremos que hierva muy lentamente durante 5 minutos aproximadamente mirar yo lo voy a servir con una tempura de pimientos en unos días voy a subir un vídeo para enseñaros cómo la preparo le ponemos la salsa por encima y lo servimos enseguida y ya lo tendremos listo así que nada espero que os haya gustado y que lo hagáis venga hasta luego y ya está